Buenas a todos gente, como ustedes se expresan en un nuevo video para el canal, esta vez del Artiri Gear Fusion chicos y en este video vamos a ver el nuevo evento de colaboración de Finana Ryugu, la sirenita Finana Ryugu así que de momento gente, como ven aquí tengo a mi melcita de fondito que está preciosa, yo la amo mucho y aquí tenemos lo que sería el evento de colaboración, The Burmine is Here aquí tenemos la intro, está bastante bonita, la música está bastante chill también acá tenemos las quests del evento, las misiones del evento que diariamente podemos conseguir 60 energías y un chip de upgradeo de equipo, y aquí en los achievements tenemos lo que serían los micrófonos de Finana Ryugu y también tenemos el personaje que lo retiré antes, antes de hacer el video porque recibí todo y no me fijé pero aquí tenemos el personaje Finana Ryugu de 5 estrellas que está bastante bonito, tiene detalles muy bonitos del personaje ¿dónde está? aquí está vamos a buscar a la Finanita Ryugu para revisarla tenemos un segundito debería estar más abajo porque esto está ordenado por nivel acá está, Finana Ryugu, aquí está como ven gente, los detalles que tiene son muy muy bonitos en general ahí tiene pescadito, un delfín será eso guitarrista, ella es como una especie de DJ yo con el tema de estas VTubers, la verdad es que no sé nada chicos así que me van a perdonar y se escuchan un perro de fondo, es la gordita que está, no sé, ladrón de leal, cualquier cosa que se pase por fuera pero aquí tenemos, el detalle está hermoso chicos, la personaje está muy muy bonita, los detalles del mar y todo eso está muy bien ambientado, la verdad es que me encanta y siendo sincero gente, tengo hasta un poco de envidia porque me gustaría como le he dicho siempre, aparecer en algún jueguito o algo así sería un honor y de que esta persona que esté en Arter Year debería sentirse totalmente feliz por ella misma, un gran logro la verdad, un gran gran logro y el personaje está muy muy bonito vale, ahora nos vamos a ir a lo que sería lo que continuamos acá en el evento como ven aquí en la quest del evento podemos tener personajes gratuitos de manera base y podemos tener micrófonos con estos micrófonos nosotros nos vamos aquí a Mick Exchange y podemos obtener objetos de recompensa hasta 900 gemas, 5 tickets, el personaje full copias y su armamento exclusivo al 30 es lo que podemos conseguir también su tecnología, etcétera, etcétera, etcétera además de eso, tenemos para subirle su skills tenemos Event Universal Skip Ticket, lo cual está muy bien tenemos gatitos para subir de nivel, panqueques para mandarlo a la guild, etcétera, etcétera, etcétera y esto está súper bien, como ven aquí están los armamentos de application para el armamento exclusivo de Finana Ryugu que me imagino que será como su mesa de DJing, si es que es eso, porque la verdad no lo sé como ven tenemos un par de créditos tenemos lo que serían los armamento upgrade tickets, en este caso la Finana Ryugu exclusivo de ella, así que úsenlo para ella gente lo cual está súper súper bien y además gente, tenemos un set básico de invasión en este caso tendríamos el propulsion system que viene con velocidad, viene con ataque porcentual y con estatua CC y tendríamos la otra pieza que sería el amplifier component con estatua CC de base de ataque porcentual y crítico porcentual que es la otra parte del set de invasión que viene bastante bien, para la gente nueva esto les va a ayudar mucho para el notar nuevo quizá no les sirva nada pero siempre es bueno tener aquí un equipamiento para no detener a tus personajes desnudos así que esto está muy muy bien 900 gemas 5 tickets de invocación y lo que sería el personaje con sus copias porque aquí estamos viendo las copias de Finana Ryugu así que podemos tener personajes full copias con su armamento al 30 con sus skills maxeadas con también su tecnología al máximo así que eso viene bastante bastante bien la manera que nosotros tenemos de conseguir estos micrófonos primero que nada es haciendo los event quests las quests del evento completando los achievements vale y cuando ya completan los achievements lo otro sería haciendo contenido por ejemplo por cada punto de energía nos dan 10 puntos por cada mutation waypoint que nosotros hagamos son 200 puntos por cada challenge en la arena son 60 puntos y recuerden que son 10 challenges al día así que son 600 puntitos acá un allowed battle son 300 puntos y por eliminar enemigos en el alliance exercise 300 puntos y tenemos la first clear bonus de 10% lo cual está muy bien y además nosotros obtenemos puntos adicionales por usar los personajes que están aquí con el bonus cualquiera de estos personajes como ven aquí estos puntos obtenemos estos micrófonos adicionales al usar los personajes en las etapas X excepto usando los skip tickets así que si farmeamos con los mapas X con cualquier de estos personajes vamos a farmear lo que serían más de estos micrófonos está Finana Ryugu que nos la regalan así que ella nos da solamente el 50% más lo cual está súper bien tenemos la Neo normal aquí podrían haber puesto la Factor también aunque de 20% tenemos a Blue tenemos a 04 tenemos a Mega Armor Rela y Mega Armor Mel también para lo que sería el farmeo de estos puntitos lo cual viene excelente acá tenemos la etapa del evento gente tenemos la etapa del evento tiene una intro y todo eso así que la verdad es que yo le aconsejaría que que la vean para que se interioricen un poco más del personaje que se yo vale aquí me dice que nos puede hacer el recap pero al principio tenía un no una cinemática pero esa como historias de ahí se me olvidó como se llaman bueno el típico de conversaciones que tienen aquí estos jueguitos que justo ahora se me fue la palabra pero con el capítulo 1 está el 1-4 capítulo 2 está el 2-4 capítulo 3 está el 3-4 y tú llegando hasta acá completando esto ya te darían la filana Ryugu como recompensa por achievements además de eso gente tenemos la recompensa de todos los eventos que son los chips moraditos los intelligence report que esto es para lo lo que serían para la alianza para obtener más puntitos de alianza lo cual viene bien al ford de 3 estrellas equipamiento y los robots que usamos de comida y además tenemos la chance de sacar estos universal skip ticket además gente ya desbloqueando pasando la 3-4 desbloqueamos la etapa X-X que es X-1 X-2 y X-3 donde la X-3 tiene enemigos de color rojo y azul como vemos acá y también nos van a dar de recompensa lo mismo exactamente lo mismo de codec chip moraditos intelligence report intel codec de estos para la alianza alfor de 3 estrellas robot de comida equipamiento que sirve para vender o para usar de comida también o lo que sería lo universal skip ticket que esto viene muy muy bien esto gente yo lo paso con con como se llama con ahí se me fue el nombre con grace chicos este es el equipo que yo usé para realmente para ir avanzando rápido después ya con el equipo de farmeo ahí tengo que poner lo que tenga porcentaje para sacar más micrófono así que estoy usando esto de momento y básicamente eso sería porque aquí la adicional stage nos tira lo que sería la las etapas así que vamos a recibir eso gente vamos a recibir eso y como les digo chicos es un evento gratuito está bastante bueno la verdad yo debo pedir disculpas porque cuando recibí la noticia de la colaboración me puse un poco un poco mal la verdad en el sentido de que me puse muy como mala onda por así decirlo cuando supe porque dije ya después de new factor que sin recursos como para sacar un personaje de colaboración que generalmente los personajes de colapso son buenos entonces no voy a tener el personaje me va a doler de hecho hasta el día de hoy me duele no haber sacado la kyoko sakura de madoka entonces la verdad chicos son me lo tomé así y para mi sorpresa y para mi equivocación lo cual agradezco mucho el personaje es totalmente gratuito full copias full arma full skill full todo además de las recompensas que tiene el evento en sí así que por mi parte muy alegre muy feliz de que me haya equivocado y de que esto sea gratis para todos nuevos jugadores viejos jugadores así que está bastante bien el personaje está precioso ahora será tan bueno o no realmente no lo sé hay que probarlo hay que ver si es que hay en alguna página le dan alguna tier liso o algo pero de momento eso haciendo todo por el videito chicos espero que les guste que les sirva quiero saludar a todos los miembros del canal claudia grubenlar francisco lord master kill gachemal iber marca jack blue néstor vp daichi rio luis salinas nico j drasty garis valdez carlos calderón leonardo león dragón demonio rob zavala el tío ben nicolas ponce marcelo mk macusa chiro enriuchan eduardo gómez el mois cristian benítez y alan yaverino muchas gracias a todos chicos por el constante apoyo al canal espero que el video les guste les sirva y como les dije en el capítulo en el video anterior perdón dejen abajito el contenido que a ustedes les gustaría que viéramos tanto en directo como en videos como en lo que sea chicos la verdad es que ustedes saben que siempre estoy dispuesto a escuchar nuevas ideas todas las ideas son buenas chicos así que nada ahí eso sería todo todo el mundo